Una pregunta que me hacen la mayoría de mis clientes, Juan Carlos, si tengo un down payment grande, ¿para cuánto califico para poder comprar una casa aquí en los Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, pero vas por el camino equivocado. En este video te voy a explicar el concepto de down payment, de qué depende la calificación de un préstamo de un banco para la compra de una casa, cuáles son los factores que tú necesitas para poder calificar. Te voy a hablar de algunos programas que no son tan exigentes y cuando usted está haciendo mucho dinero, pudieras comprar una casa. Y te voy a poner al final un ejemplo de una persona que tiene 50 mil dólares de down payment, gana 18 pesos a la hora, ¿para cuánto califica? Y bueno, si llegas hasta el final, ahí es donde vamos a estar hablando de todas las preguntas que usted pueda tener en todos los videos que nosotros hacemos. En el final es cuando usted y yo podemos hablar por si tiene una pregunta, porque todos los comentarios yo personalmente los respondo. Y si quieres dejar un like, suscríbete al canal, te lo aconsejo porque pongo muchos videos como este. Este canal es de emprender y de inteligencia emocional y por supuesto, de real estate. Sin más, vamos a hablar sobre qué cosa es el down payment de una casa. Es algo que primero tienes que saber. El down payment de una casa, también conocido como el enganche, el depósito inicial. Ese es un dinero que quiere el banco que usted ponga enfrente. Usted nunca lo va a perder y lo puede recuperar una vez que venta la casa. Déjame decirte que no, es que nunca lo va a perder. Si usted pierde la casa, la deja de pagar posiblemente si pierde ese down payment. Cuando me refiero a que nunca lo vas a perder es si usted pasa 10, 15 años en la casa, vende la casa posiblemente para ese tiempo. Y ya la casa vale casi el doble de lo que usted la compró. Entonces, cuando usted la vende, usted esa porción de down payment que tenía, por supuesto, lo puede recoger para atrás. En otras palabras, si usted le dan un préstamo de 100 mil dólares y el down payment fueron 20 mil dólares, el préstamo de la casa no es por los 100 mil dólares, sería por los 80 mil dólares. ¿Por qué? Porque usted supuestamente puso esos 20 mil dólares enfrente, por lo cual ya usted no tiene que pagar por eso, porque ese dinero es suyo y si vende la casa puede recogerla. Ahora vamos al segundo punto y es que el down payment no solamente es lo que el banco ve para poderte calificar. De hecho, tiene varias cosas de las cuales vamos a hablar en el tercer punto. Pero lo más importante para que un banco considere para cuánto te va a calificar es por el ingreso suyo y los gastos que usted tiene. Eso es lo que se llama debt to income ratio. Sí, porque tú puedes tener mucho ingreso, pero si tienes mucho gasto, el banco puede decir que usted no lo puede calificar para mucho. Por ejemplo, vamos a decir que usted gana 150 mil dólares al año, pero tienes 5 carros con letras de mil dólares cada uno, pues probablemente usted no vaya a clasificar para mucho. Por ejemplo, si usted usa esta calculadora que yo tengo acá, se llama una Forability Calculator, que te puede decir para cuánto te puede calificar y te la voy a dejar aquí en los comentarios aquí abajo. Bueno, si usted gana 150 mil al año y no tiene deudas con los intereses como están ahora, 7.1, 6.8 por un FHA, puede estar un poquito más alto, un poquito más bajo, no sé, en el momento que usted esté viendo este video. Pero con esta característica y con un down payment del 3.5 por ciento, usted calificaría hasta 805 mil dólares. Ojo, con esto, la cantidad máxima que usted puede calificar por un préstamo convencional tiene un límite. Si se pasa ese límite, entonces tiene que hacer otro tipo de préstamo. No es momento para hablar de eso, pero bueno, es cuando te pasa de esa cantidad por un convencional, tienes que hacer un jumbolón. Ahora, ¿qué pasa si tienes 5 mil dólares de deuda mensual? Bueno, entonces te clarificaría para 161 mil dólares con un préstamo convencional, lo cual no es mucho dinero. Y ahora viene el tercer punto y es cuáles son los factores que te va a pedir un banco para poderte calificar para un préstamo de una casa. El down payment es uno de ellos, pero no es el único. De hecho, si usted es primer comprador, usted puede calificar para un programa de ayudas para primeros compradores con el 0% de down payment. Los requisitos generales para un préstamo tradicional, es decir, un convencional, un FHA, sería tener dos años de historial trabajando aquí en los Estados Unidos. O, en ocasiones, reconocen algún tiempo de historial que haya estado en otro país. Eso ya tendría que verlo con el prestamista. Do, te va a pedir un crédito. Por lo general, para programas de ayuda te piden de 6.40. Los mínimos para FHA serían de 5.80 y a veces hasta menos. La realidad es que muy pocas veces yo veo que te pueden aprobar por esa cantidad. Tres, te van a pedir ingresos. Van a ver tus deudas. Cuatro, van a ver cómo hiciste los taxes. Porque tú puedes haber ganado 150.000 dólares, pero si hiciste 120.000 dólares en gasto, pues lo único que ganaste fueron 30.000 y eso no es bueno. Y los otros son tus ahorros. Muchas veces te van a pedir ahorros para poder comprar la casa porque así califiques para un programa de ayuda con un 0%. También tienes que pagar los costos de cierre. Tienes que poner el IND, lo que es el depósito inicial para poder separar la casa del mercado. Aparte de inversión y el aprecio de la casa, entre alguna que otra cosa. Bueno, esos son los principales requisitos que te va a pedir un banco. Ay Juan Carlos, pero si yo tengo un buen down payment, ¿no es necesario para poder comprar la casa? ¿O tengo que tener todos los requisitos? Bueno, buena pregunta. Sí tienes que tener todos los requisitos. Es decir, que si tienes 100.000 dólares de down payment y no tienes lo suficiente crédito o el suficiente ahorro, entonces el banco no te presta el dinero. Es o todo o nada. Ahora, no te desanimes porque hay ciertos préstamos, y ahí llego al punto número 4, que te pueden ayudar a comprar cuando tienes buen ingreso. No cuando tienes 100.000 dólares ahorrados, sino que puedes demostrar que tienes ingresos constantes en tu cuenta de banco. Fíjate, el banco quiere ver que tengas entradas de dinero mensuales. Y así hay alguno que otro préstamo por ahí, que se llama, por ejemplo, el llamado Bank Statement Program, que quiere decir que ellos van a ver los estados de cuenta del banco que usted tiene en su cuenta de banco principal. Y si le está entrando 5.000 dólares mensuales y es constante el mismo día, esas son cosas que ellos van a tener en cuenta, entonces posiblemente te haga un préstamo. Y tener 100.000 dólares puede ser uno de los requisitos, no 100.000 dólares, pero un buen down payment, porque casi siempre piden un down payment alto, cuando tú no cumples con los requisitos generales. Estos son préstamos no tradicionales, por lo tanto te van a cobrar un poco más de intereses y posiblemente un poco más de costo de cierre. Te puedo decir que nosotros conocemos muchos de estos programas, hemos ayudado a muchas personas a comprar su casa y después que llevan un tiempo y ya pudieron tener ese buen crédito, pudieron tener todos los requisitos que normalmente pide un banco para préstamos tradicionales y que te den unos intereses más bajos, eso lo puedes hacer luego con un refinanciamiento una vez que cumples con todos los requisitos. Vea alguno que otro video que tenemos por ahí sobre el refinanciamiento y ya casi estamos terminando una tabla de refinanciamiento donde te va a decir exactamente cuándo y cómo te conviene refinanciar tu casa. Ahora vamos a llegar al quinto punto que es ponerte un ejemplo de para cuánto calificaría si ganaras 18 pesos a la hora y tienes un down payment de 100.000 dólares ahorrado en tu casa. Bueno, en tu casa no. Déjame explicarte que ese es otro de los requisitos que piden los bancos. Si usted es de las personas que le gusta tener el dinero abajo del colchón, ¡error! El banco puede pensar que usted esté vendiendo marihuana, cualquier cosa. Si usted no lo tiene justificado en un banco, el banco no lo va a tener en cuenta porque puede venir de algo malicioso. Lo más recomendable es que usted vaya poniendo cantidades en su banco y una vez que lo tenga ahí, no lo debería sacar para que le demuestre que usted es bueno ahorrando y haciendo dinero. Eso es lo que quiere ver el banco para darte esa cantidad de dinero para comprar una casa. Bueno, aquí tenemos de nuevo la calculadora de asequibilidad. Si usted gana 18 pesos a la hora, usted calificaría para alrededor de 201.000 dólares. Es decir, por una casa de 201.000 dólares. Como usted se puede dar cuenta, no hay muchas casas por ahí en ese rango, por lo menos aquí en Las Vegas, no sé en el estado donde usted viva. El préstamo sería de 193.000 dólares si usted pone el 3.5% aproximadamente de down payment. Ahora, si usted tiene 50.000 dólares de down payment, lo que va a hacer es que va a decir 193.000 dólares, 977 menos 50.000 dólares y entonces ahí posiblemente lo vaya a calificar un poco más. Es decir, prácticamente el banco te va a clasificar en mes de pago de 201.000, te va a calificar para 251.000. Eso es lo que pasa cuando usted tiene 50.000 dólares extra. Entonces ya sabe mi gente, 50.000 dólares extra no te va a calificar para mucho más, sino que te va a calificar quizás para un poco más de lo que te está calificando el banco. Prácticamente pudiéramos decir para 50.000 dólares más, prácticamente. Lo otro que tiene que tener en cuenta es que también tiene que pagar los costos de cierre. Y bueno, yo sé que hemos oído que a lo mejor tu tío o tu primo en el pasado le consiguieron costos de cierre. De hecho, nosotros somos muy buenos consiguiendo costos de cierre porque nosotros enseñamos, educamos a nuestros clientes. Y bueno, es que no te puedo prometer que te puedo conseguir siempre costos de cierre, pero la mayoría de nuestros clientes le ayudamos a que compre casa con un poquito de cierre que nos dé el vendedor. Si está pensando usted en comprar una casa, pues llámenos al número que está en pantalla porque nosotros le podemos ayudar a conseguir ese poquito de dinero extra si es que el mercado nos permite cuando usted nos esté llamando. En este momento sí podemos, creo que, ayudar un poco. Una de las cosas que la gente me pregunta es pero Juan Carlos, si yo pongo más down payment, pues no tengo que pagar el PMI o Private Monger Insurance, lo cual el pago mensual se me hace más bajo. Cierto, pero una de las cosas que yo no recomiendo es poner todo el dinero que tú tengas. Aprovecha cualquier programa que haya para que puedas poner lo menos que puedas y con el dinero que te sobre, hazte un estudio o dos estudios y que alguien más te ayude a pagar la casa. Eso es algo que siempre digo a mis clientes. De hecho, mis últimos dos clientes han hecho un estudio en menos de 10 días y nosotros tenemos un equipo de contratistas que te puede estar ayudando a eso. O bueno, te podemos recomendar unos cuantos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ahora vamos a la parte donde usted y yo vamos a estar hablando. Y es que yo voy a estar leyendo todos los comentarios que me han dejado en los videos que yo he hecho en el pasado. Bueno, aquí tengo un comentario de EGG. EGG, esto es el video que dice el Nueva Ley que permite propietarios a vender los ADU o lo que son los estudios en algunas ciudades de Estados Unidos y una de ellas California. Dice, en California las rentas son muy altas y a la gente que no le queda de otra de conseguir roommate para poder pagar la renta y cada persona tiene carro. Bueno, eso es lo que yo creo, ya que viví en Los Ángeles. Estamos hablando de que en todas las áreas de California o en la mayoría de las áreas de California hay un reguero de carro en todas las calles. Por eso mismo que está diciendo EGG, no sé cómo se llama. Saludos EGG, muchísimas gracias por tu aclaración. Porque sí, eso fue lo que aprecié. Me imagino que muchas personas rentan, no estudios, sino cuartos. Y eso es mucho más malo. Por eso es que mucha gente de California está viniendo acá como este amigo que nos está escribiendo acá. Pero bueno, por ahora te doy un like y un corazón y muchas gracias por el comentario. Por acá tengo a Camila que dice, interesante información. Gracias, un corazón. Aquí te dejo un like y un corazón. Tengo a Diel, me dice, excelente información. Un like y un corazón. Aquí tengo a Emilita, dice, hola Juan Carlos, muchas gracias por tu video. Este está muy interesante. Si esto es cierto, magnífico. Hasta pronto, Emilita. Gracias, un like y un corazón. Tengo a Zayli, me dice, interesante. Gracias Zayli, un like, un corazón. Tengo a Borges Diana Rosa, buenísima información. Tu video siempre nos mantiene al tanto de lo nuevo. Excelente trabajo. Gracias, un corazón. Aquí tengo a Roberto Carlos, nos dice, muy útil la información, como siempre. Gracias, like y un corazón. Ariadni dice, excelente información. Gracias, like y un corazón. Lina Revelo, como siempre, compartiendo información de gran interés. Like y corazón. Bueno, los demás los sigo leyendo en los próximos videos. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está queriendo vender o comprar una casa, si está aquí en Las Vegas, solamente tiene que llamar a este número que está en pantalla. Si no vive en Las Vegas, también llámenos, porque le vamos a recomendar a un realtor en el estado donde usted vive. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.